¿Cómo estarán haciendo ahora? Laura, información del tránsito y del transporte. Tránsito de día, viernes, y ya tenemos un choque en donde... Sí, Avenida Corrientes y Jorge Newbery chocaron auto y moto, el típico binomio. Y es viernes 13. Bueno, en esa esquina choqué yo. Ay, justamente... Esta esquina es donde me levantaron por el aire a mí hace... Cuatro años. Cuatro años, sí, sí, sí. Lo recuerdo muy bien. La misma esquina. Una zona con muchísimo tránsito, muy sensible para la circulación vehicular. Así que paciencia porque, además, sumamos este choque, hay corte parcial en la zona. Además, en Mataderos, Saladillo y Tandil chocaron dos autos, pero ojo, lo más complicado pasa porque un menor de 10 años también fue atropellado conjuntamente con su mamá. Están siendo asistidos y derivados por los médicos del SAME al Hospital Santoyani. Allí en la zona de Mataderos está restringida la circulación. Así está el tránsito en el centro porteño por el horario ya bastante cargadita. La 9 de julio, desde Independencia hasta la zona del Obelisco. Todo el Bajo Porteño, Huergo, Madero, Alem, Paseo, Colón, el cruce de Avenida Corrientes y Alem. También mucho tránsito por Puerto Madero, Avenida Alicia Moro de Justo, Corrientes y Calchao, Corrientes y Poy Redón. Las inmediaciones del Congreso Nacional, Avenida Arriba, Davia y Calchao. Y mucho tránsito también en el barrio de Flores. Recuerden la reducción de calzada por obras en Avenida Nazca y Avenida Avellaneda. Ahora sí, vamos a actualizar la info de servicios. Lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. El tren Mitre desde bien temprano tiene demoras debido a problemas técnicos, principalmente ramal a José León Suárez. Así que a tenerlo en cuenta para todos los pasajeros. En cuanto a los subtes, están funcionando con normalidad. Tengan presente el cierre de la estación Escalabrini Ortiz, Palermo y Ana María Hanner por obras de renovación integral. Y me detengo en la información de los subtes porque la línea B extiende su horario nocturno hasta las 2 de la mañana. El último tren, así es, va a salir a la 1 y media y va a finalizar a las 2 de la mañana. Esto se hace durante todos los viernes del mes de diciembre, justamente para facilitar el desplazamiento de la gente que concurre a los teatros y diferentes ofertas. Ah, mirá qué bueno. En la ciudad. Mirá qué bueno, o sea, de viernes a sábado, durante todos los viernes de diciembre, la línea B hasta las 2 de la mañana. Así es. Mirá qué bueno. Exactamente, así que una buena iniciativa justamente para todos aquellos que deciden justamente salir los días viernes. Tengan presente que las estaciones habilitadas para viajar serán Juan Manuel de Rosas, La Croce, también Dorrego, Medrano, Poirredón, Callao, Pellegrini y Alem. Así que lo vamos a ir recordando, por supuesto, en las diferentes salidas. Ahora sí, si te parece, Nacho, en un ratito, ¡chiii! Sí, 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 sí. Repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Y ahora, Darío del Arco.